Vale, comienzo a grabar otra vez Que he grabado uno y ahora la voz me sale muy baja La del micrófono, que me va a salir baja Y la voz del vídeo me salía a tope, a ver Vamos a grabarlo de nuevo, voy a explicar un momento hecho Esta parte de aquí Esta parte de aquí, vamos allá Esta parte de aquí Mira, ¿Veis estas nubes? Mira, ¿Veis estas nubes? Este color, este color, este color ¿Veis, no? Y va para la derecha, va para acá Para la derecha Mira Cuando yo digo que hacen una burbuja plasmática Entonces tienen que crear un estado de energía cero, ¿no? Tienen que quitar toda la energía de una parte Para crear las burbujas Van creando como si fuese Vamos a imaginarnos Una nube Una nube Entonces crean un vacío aquí Otro vacío aquí De energía Y es como si ya toda esta parte de aquí adentro Entrase En lo que es el vacío este, ¿no? Entonces se crea la burbuja plasmática Ahora todo el orgón Que atraviese para adentro Va a coger Y de bueno Va a transformarse En el malo En el positivo A ver Venga Sí Le vamos a dar play Le voy a dar un poquito para atrás Para que veamos la burbuja Cuando la crean ¿Veis? Aquí Aquí Crean la burbuja Crean el vacío A ver Se extiende, ¿no? ¡Epa! ¿Veis? ¿Y veis esto como se rompe? Se hace con el color ese Y ahora también se ve Esta parte de aquí Esta parte de aquí Esto de aquí Va dirección para allá ¡Uy! Se ha puesto negro ¡Jajaja! ¡Anda! ¡Qué chulo de colores! Va dirección ¿Veis esta nube? Esta nube ¿Veis para dónde está rompiendo? Esto es energía De la La partícula La partícula de humedad Va acumulando Energía Va acumulando energía Y esa energía Es la que vamos a ver nosotros Espérate Vamos a hacerlo mejor A ver Lo ponemos a C Y ahora este Lo ponemos aquí Venga Ahora El nivel Uy, ¿dónde está el ratón? El nivel de energía Es este Bueno, es este Este es el nivel de energía ¿No? Ahora La partícula está aquí Está aquí Pero no la vemos Porque tiene la misma energía La partícula Tiene la misma energía Que la energía Del trasfondo En general De lo que es Todo el cielo Entonces Cuando vas acumulando energía Esa energía Vamos a ir viéndola Vamos a ir viéndola Luego Va aumentando La energía Que va acumulando Las partículas De humedad Y vamos viendo La nube Más tridimensional Bueno Por ejemplo Esta de aquí Esta de aquí Sería más o menos Este nivel de aquí Mientras más energía Tiene Más Más potente Se ve ¿Dónde está el ratón? Que lo he perdido Ay, que hice más Hijo ratón Más potente ¿Veis? Por ejemplo Todos estos gris De aquí Esto sería El nivel este De energía Ahora Ellos Arrastran la energía Le quitan Le quitan La energía Le quitan Esta energía Y vamos viendo Como la nube Se va haciendo así Transparente Como esta Luego Le quitan Más energía Y vamos viendo Como la nube Se va viendo Mucho más transparente Y le quitan Más energía Todavía Y es cuando Vemos Que la nube Va alargándose Cuando tiene Menos energía Ya Va alargándose Ya no tiene Tanta energía No tiene Tanto agarre Ahora Le doy al play Y cuando va llegando Aquí Como va saliendo Energía De los clubbusters Pues va aumentando La potencia Y ellos Tienen que ir Haciendo otras cosas Por ejemplo Ya aquí Están Con el radar En realidad Es el de aquí El de Huelva Con el radar Este están haciendo Un hueco aquí Y ya Luego Hacen otro hueco aquí Lo que hacen Es que concentran Todo esto de aquí Y parece una serpiente Vamos a verlo ¿Veis? Se ha parecido Como a una serpiente ¿Dónde está? Bueno Más o menos Viene para acá No Pero Para que veamos Ese es el radar De aquí Que está Enviando Ondas Para allá Y está apretando Por aquí Y luego El radar De aquí Está enviando Ondas Para allá Está apretando Aquí ¿Qué es lo que pasa Con una Esponja Cuando tú La aprietas? Pues que Empieza a soltar agua Pero ¿Veis? El color De las nubes Como se va Poniendo Transparente Y además Va En aquella dirección Ahora están Cortando Toda esta parte De aquí Entre este radar Y este radar De aquí Que es el que yo digo Que está en las montañas Está en la montañita Esta de moro ¿Veis? Para allá Ya Ya han roto esto Ya han dividido Una burbuja Y ahora comienza Con la otra burbuja ¿Veis? Es que el color F claro En algo Con forma Con sombra ¿Me entiendes? Ese color Quiere decir Que se está deshilasando Además Y se nota Deshilasando De las nubes Quitándole la energía Lo que he dicho De De Del nivel este Del nivel este Estaba Uy Estaba En este nivel Por ejemplo Y ahora Le han quitado Ese nivel Y tiene menos nivel Son las nubes Hechas Uy Queda leado Las nubes Está Como más clara Todo el borde ¿Veis? El borde Rompiéndose Porque esto Tiene más energía ¿Veis? Felipe Corps Es F F F F F Gracias.